En esta cuarta parte de nuestro tutorial aprenderemos a insertar una imagen. Nos dirigimos ahora al botón imagen ubicado en la parte superior del menú de herramientas y pulsamos sobre él. A continuación van a cargar las imágenes predeterminadas que han subido previamente a mi biblioteca. Si deseo buscar presiono en Media Search y con la ayuda del Flickr aquí voy a escribir plantas del Perú y luego voy a pulsar con Enter para dar tiempo a que Flickr ubique alguna de las plantas oriundas del Perú. Así por ejemplo, si selecciono esta de aquí, doy una vista previa y observo que ha cargado la imagen, le digo Insertar imagen. Caso contrario la cierro. También en lugar de poner plantas del Perú puedo poner por ejemplo orquídeas. Doy con Enter y espero un momento para que el buscador de imágenes de Flickr ubique alguna de estas plantas como son las orquídeas. Si deseo buscar otras imágenes como por ejemplo la planta de la quinoa, que es una planta alimenticia en el Perú, aquí observamos que cargan dos imágenes. Selecciono, espero que cargue en la vista previa y posteriormente le digo Insertar imagen. Ha cargado la imagen y a continuación le digo Insertar. Esta rápidamente se inserta en mi diapositiva y yo ahora voy a acomodarla para insertarla en este lugar. Y aquí le doy unos pequeños ajustes para que aparezca en este lugar. Observo que por defecto en mi línea de tiempo esta imagen va a durar desde el segundo número 7 hasta el número 20. Si yo deseo modificar esta línea de tiempo lo acorto y le digo que dure hasta el segundo número 5. Para comprobarlo retrocedo esta flecha, lo pongo en 6 y a continuación pulso en el botón Reproducir y observo que la imagen aparece tal como yo acabo de programar. Voy a insertar otras imágenes también para poder ir editando el slide. Aquí insertaré otra imagen sobre las plantas alimenticias y aquí mismo también lo haré. También procederé a darle en mi espacio del tiempo la duración aproximada de cada una de las líneas. Bien, ya he establecido entonces tres imágenes. Al seleccionar una de ellas puedo modificar en la línea de tiempo qué duración tendrán para que aparezcan de acuerdo a lo que yo estoy editando. Entonces procedo a editar cada una de ellas y en ese determinado tiempo aparecerán las imágenes de acuerdo a mi edición en la línea de tiempo. De esta manera yo voy a modificar entonces la duración de las imágenes y al mismo tiempo insertar cada una de ellas. Y ahora voy a observar los cambios realizados en esta diapositiva. Pulso en vista previa y observo que he insertado texto, luego he insertado las imágenes y compruebo la duración de cada una de estas imágenes, las cuales puedo continuar editándolas. De esta manera he aprendido a insertar imágenes en el pautum. Una vez insertadas las imágenes le damos clic para ver una vista previa antes de publicarlo. En esta diapositiva que hemos utilizado texto e imágenes. Tal como apreciamos hemos seleccionado las imágenes y las hemos insertado relacionado con los alimentos y plantas del Perú para el mundo.